...en contra, Lázaro Daniel Hernández Ruiz, en Cuba, Colón Aceite, se preparan en el colchón B. Y ya estamos viendo acción. La vuelta semifinal. Las categorías que ven acción hoy, en el último día del campeonato panamericano auxilio. 20, 22. Así que les repetimos que estamos ya entrando en la última vuelta semifinal, antes del deceso, para ir entonces en la tarde a los combates finales. Vamos a remind todos que estamos ya estando en la semifinal de las semifinales. Para ver quién va a ser competir por ese final spot en la sección de la Panamericana Panamericana. Elano Jordan tenía 2 triun没事, en el año 2017, en el año 2017, en el año 2018. ¡Cres pulsten mundial! ¡Depáverose, dupe, dupe, dupe! ¡Kissou, dupe, dupe! ¡Gracias! 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 ¡Está en el mercado! ¡En el mercado! ¡Está en el mercado! ¡Fitud saltuja! ¡Está en el mercado! ¡Está en la dirección! ¡Gracias! 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 Pésaro La Colchona por Superiabilidad Técnica. Y es atrás, Carlos Montes Pérez de México. Se presenta, Colchón A, 97 que tocamos. Arturo Cigón Torres de Cuba. color rojo contra Ricardo Adrián Páez de Argentina, color azul se presenta colchón A se prepara colchón A 61 kilogramos Dayton Duany Phillips de Estados Unidos color rojo contra Pedro Bryan Flores de México color azul se prepara colchón A 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 6 6 5 5 5 5 El equipo arbitral, 4 puntos. Le pedimos al personal de limpieza que pase por el colchón A. Al personal de limpieza que, por favor, pase al colchón A. Sigue la acción, amigas y amigos. En el campeón Agostinio de lucha olímpica Acapulco 2022. Seguimos en la acción de semifinal en el colchón B. Cuarto de final en el colchón A. Retomamos el limbo. ¡Gracias! 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 Stopping more in blue. Stopping more in blue. Stopping more in blue.